El politécnico de Chimbote, es cierto, ha tenido problemas en ese sentido. Los alumnos han estado teniendo clases virtuales. Era por la situación de su local, que está pasando por serios procesos de contraloría, porque ha sido problematizado el expediente, y ellos siendo... Ese es un proceso. Por ello, debo decirles que nos hemos constituido en muchas oportunidades y el día de hoy se está llegando a un último acuerdo para la entrega por parte de la subregión Pacífico para que ya las clases sean presenciales o semipresenciales. ¿Pero las clases se han adecuado a todo ello? Se ha hecho una evaluación con todas las autoridades de Chimbote, hasta han participado las oficinas de la Defensoría, también INDESI, todos. O sea, todo como se está evaluado. Estamos hoy día verificando esa entrega para que no haya peligros y riesgos y las clases semipresenciales se inicien en esta institución. ¿Semipresencial? Semi-presencial. ¿Mientras tanto, cómo va el proyecto? ¿Hasta que se levanten las observaciones? Exacto, están en ese proceso y debe de demorar un poco, por lo menos este año, culminar porque pasa por los procesos de fechas de contraloría. ¿Pero no está descartada su ejecución? No, 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 está ya con presupuesto INDESI.